Bueno, muy buenos días. Estamos desde Calidad de Vida en la segunda jornada Frutos Secos y Salud, que se está llevando a cabo acá en el Eloy Camus. Y contamos con una conferencista de lujo, como es la doctora Cecilia Bodoy, que recién termina de dar su conferencia, su charla. Así que le vamos a pedir que nos haga una conclusión de su exposición. Doctora, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer enorme poder estar en esta jornada. La misión de poder influenciar en la alimentación de la comunidad sanjuanina, la llevo, la abrazo realmente con gran compromiso, porque creo que hoy estamos en una situación de encontrarnos con enfermedades, especialmente cardiovasculares, que llevan consigo problemas de salud como la obesidad, problemas de colesterol elevado. Forman parte de problemas de salud que día a día, quienes trabajamos en salud con nuestros equipos, los enfrentamos. Vemos familias y comunidades enteras afectadas por problemas de salud que podríamos prevenir, por ejemplo, con una alimentación saludable. Muy bien. Y los frutos secos, ¿qué rol juegan en esta alimentación saludable? Juegan un rol importantísimo porque los frutos secos son cardiosaludables, es decir, forman parte de aquellos alimentos que van a producir buenos resultados en salud, bajando el colesterol malo, aumentando el colesterol bueno, disminuyendo los factores que inflaman la arteria, que hace que nuestros órganos no funcionen bien y el día de mañana tengamos riesgos de infartos, ACV, demencia a largo plazo, demencia de origen neurovascular. Entonces, si los tenemos que clasificar, los tenemos que tener una mirada bien rigurosa, desde la ciencia, los frutos secos califican como buenos vasodilatadores, antilipémicos, hipoglucemiantes, antiinflamatorios, es decir, pasado por el ojo de la ciencia, los frutos secos son muy recomendables. Muy bien, doctora. Finalmente, entonces, para todos los sanjuaninos, la idea es que consuman más frutos secos. Exactamente. El equivalente lo que es a un pocillo pequeño todos los días. Hay guías que nos hablan de consumir tres veces a la semana, hay otras de todos los días, un pocillo pequeño de frutos secos. Doctora, muchísimas gracias por esta nota y la verdad que ha sido un placer haberla escuchado. Gracias a ustedes y desde ya el compromiso de seguir en esta misión. Muchas gracias.